¡Buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Señor Tumbao. En el día de hoy os presento a la nueva mejor carta de Clash Royale. Y es que se trata de los dragones esqueletos que literalmente te sirven en cualquier mazo de Clash Royale. Se juegan con golem, se juegan con sabueso, se juegan con mortero, se juegan con noble, se juegan con puerquitos esqueleto gigante. ¿Pero qué me estás contando chaval si es que lo puedes jugar hasta con lo que te dé la gana? También se juegan con bridge span, se juegan con cementerio, pero claro, me falta vídeo para... O sea, literalmente encajan en cualquier mazo. Le han subido un 5,8% la vida y se están viendo, hay una plaga de dragones en el meta, que es una locura, están rotos. Y en el día de hoy vamos a jugar estos 5 mazos y yo creo que va a ser un tremendo vídeo, me lo voy a pasar muy bien y va a ser muy divertido. Voy a intentar ganar todas las partidas y cómo no, voy a empezar a lo cerdo. Con golem, amigos, así que dejen un buen like y vamos con la primera partida. A ver qué tal, amigos, let's go. Bien, nos toca contra, es Rocha, 503. Ok, amigo, pues bueno, mazo de golem, un poco de paciencia sí que voy a tener que tener al principio. Mi rival que decide no empezar. Venga, va, te ciclo un barbarril porque soy el señor impaciente, vale. Mala mía porque qué casualidad que me tiró también el fantasma. Vamos con leñador, ojito que me tira pandilla al puente, vale. Vamos a defender con sanadora. Me quedo sin nada terrestre. Tiene pinta de que podría ser, hostias, que puede ser. Bruja madre, gigante noble, ¿no? Vale, sí, tiene toda la pinta de que puede ser gigante noble, amigos. Eso me va a generar un puerquito, pero lo voy a ignorar. Vale, voy a tratar de defender esto. Puede que me tire bola de fuego, que la tire, que la tire, que tengo recolector. No creo que lo haga, vale, vamos a defender muy bien con ese dragón. Flechas, buenas flechas, en verdad. Tornado acá, amigos, tornado, porque no quiero que pegue la bruja. Sería mucho daño, y ojo porque son puercos. Son puerquitos, puede que con bola de fuego, a ver si la tiras, si la tiras. Te tiro recolector. Lo bueno de este mazo es que baiteamos muy bien la bola de fuego con el recolector y los dragones. Ojito, porque, vale, tiene otra bruja. Cuidado, amigos, cárgatelo. Vale, me cargo al fantasma. Pues nada, nada mal, eh. Ok, ok, solo me genera un puerquito. Vale, me sirve, la verdad. No sé si ignorar. Venga, vale, ignoro. Me la juego y le ignoro. Es mucho daño, en verdad. Pero bueno, si me ataca con algo más, puedo defender. Vale, solo pega tres, en verdad. Tampoco es tanto daño, solo son seiscientas. Vale, vamos con leñador acá para defender. Tal vez era mejor tirar la sanadora, porque el leñador es mejor para defender puerquitos. Vale, comienza desde atrás. Es el mazo que vamos a jugar nosotros el último, solo que otra versión, ¿vale? Creo que su versión no va a tener los dragones. Ok, o sea, que solo tiene flechas realmente. Vale, vamos a ver si me ataca con puerquitos. Yo le voy a hacer el dragón eléctrico. Bien, me parece. Perfecto, vamos con barbarril acá. Se va para atrás, sí. Lo bueno que ese dragón es Dios y se va a cargar literalmente prácticamente a todo. Y mira, chaval, tengo otro recolector. Tenemos recolectores y mi rival solo tiene flechas. Eso va a ser lo bueno aquí. Vale, cuidado porque se viene con todo, pero tenemos nuestro leñador, nuestro dragón. Es un tornadito que tiene que llegar por acá. Cuidado, le da furia. Vamos con barbarril para cargarnos a ese. Y lo bueno, lo bueno que asumimos daño, pero tenemos ya tres recolectores en campo, chavales. Y a la que veamos el momento, vamos a empezar. Vamos a empezar con golem desde atrás, con todo. Bueno, desde atrás no lo sé, cuidado. Vale, ahora sí. Ahora sí porque se gasta el esqueleto gigante y podemos empezar el push. Vale, vamos a ver qué hace el rival si decide atacarme, si no. Ok, yo voy a ir con el dragón eléctrico. Lo va a proteger mi golem. Mira, fíjate que aquí le acaba de... Bueno, no le ha cagado tanto. Buena pandilla. Se esperaba mi rival que me iba a gastar eso. Ok, lo ha hecho bastante bien en verdad. Me obliga a gastar leñador para defender. Cuidado porque mi rival tiene cositas, en verdad. Vamos con golem acá, amigos. Bien, perfecto. Tiene otro esqueleto gigante. Vale, se va para la otra línea. Oye, me renta. Tenemos que defender con todo, amigos. Me puede complicar si no defendemos con todo. Vale, vamos acá. Probablemente... Ahí está el tío. Probablemente no. Lo hace efectivamente tornado el leñador. Vale, chavales. Mira el golem. Hostia, pero claro. Tiene pescador y se activa torre. Ojo, leñador. Vamos, vamos, vamos. Buena bomba. Se activa torre. Hostia, pues me defiende realmente bien. En verdad, vale. Se gasta flechas. Dragón desde atrás, chavales. Hay que montar un buen push. A ver, ojo. Ese pescador puede joderle la vida. Mi rival. Literalmente, ojo con el golem ese. Ojito, vale. Vamos con sanadora también acá, amigos. Curamos al golem. Cuidado. Cuidado, amigos, porque este ataque puede prometer. Tiene otro pescador. Vale, le da una. Le pega el dragón a torre. Perfecto. Tiramos tornado. Vale, tiramos tornadito acá. Ojito, me cargo a la bruja. Me la cargo, me la cargo, me la cargo. Cárgatela, amigo. Casi, pero no. Vale. Cuidado que me cambie de línea el amigo. Me va a hacer un push a doble línea. Vale, barbarril. Por acá, tiramos a... Ostias. Tornado, amigos. Tornado. La verdad que me la está liando bastante el chaval. Tornado Buenardo. Por aquí, el fantasma que no sé qué cojones hace pegando en torre. Y la verdad, acabo perdiendo. Un saludo. Nos acaban de reventar, chavales, en la primera partida. Pero no pasa nada. Porque es ley de vida en este canal. Y ahora vamos a ganar las cuatro siguientes. ¿A que sí? ¿A que sí? Vamos a ganar las cuatro siguientes, amigos. Venga. Vamos con mazo de lava. Si no hemos podido con golem, pues tiramos de más skill aún. Nos ponemos en lava, chaval. ¿Qué pasa? Venga, siguiente partida. A ver, la verdad que el matchup, a pesar de no tener... Hostia, contra Oxolate. Pero bueno. Mi amigo Oxolate, que creo que estará en directo. Tuve una trifulca en directo con este hombre. Me ganó. Vino su chat de insultarme. Luego me ganó otra vez. Luego le gané yo dos. No sé por qué, pero siempre me toca contra este tío en directo. ¡Qué locura! Vale, defendemos bien con lápida ahí. En verdad no voy a tirar nada más. Fíjate que le voy a jugar lava. Le voy a jugar lava de una. Sin skill, chaval. Te acabas de gastar tu ataque. Yo que me voy al ataque con lava. Vamos a ver qué hace. Vale, dragones para defender, obviamente. Ya que es la carta que tengo en ciclo de spam. Ok, mosquetera. Pasa el lava delante de locos. Dale, dale al lava. Dale al lava y le hago... Ok, me va a cambiar de línea al gran minerito. Cámbialo de línea, va. Va, lo está deseando. Vale, máquina voladora acá. Y minerito que tiene que ir a la mosquetera. Y ojito porque se te complica. Buena bola de fuego, amigo. Buena bola, pero aún así la máquina voladora... Vale, defiende bastante bien, en verdad. Le hago flechas o... Puedo hacer o flechas... Vale, sí, le vamos a hacer flechas, amigos. Podría haber hecho rey esqueleto y recargar algo la habilidad, pero me lo hubiesen dañado mucho, en verdad. Ok, me ha defendido bastante bien. Realmente creo que es buen macha para mí. Vamos a ver si va aquí. Dime que sí. Vale, perfecto, me sirve. Vamos a defender. Perfecto, amigos. Ok, buena defensa, queridos. Vamos a ver ahora. ¿Tiene bola de fuego o aún no? Vale, yo diría que aún no, ¿eh? Me huí con dragones esqueleto. Vale, me lo va a cambiar de línea. Obviamente va a esperar un poquito y bombita. Supongo que hará eso, ¿no? Ahí está, efectivamente. Muy buena defensa por su parte. Oxolade ha sido jugador competitivo actualmente. Bueno, es creador de contenido, pero este tío ha jugado bastante competitivo y era bastante tocho, ¿vale? Por si no lo conocéis. Es conocido en la comunidad de Clash Royale realmente. Vale, vamos con Fenix desde atrás. Perfecto, voy a protegerlo. Ahora me tira bola de fuego, ¿ok? No está mal por su parte. Pero, amigo, cuidado porque mira, mira lo que tengo. Vamos acá con máquina voladora. Realmente le tengo yo el matchup, tío. O sea, no podemos perder esto. Va, chavales. Le vamos a hacer... Vale, lo ha hecho bien realmente. Mira, y si le hago aquí esto y unos dragoncitos. A ver qué tal. Vale, me tira la excavadora. Vamos con Rey y esqueleto acá. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Se gastó una buena bola de fuego, pero yo también defiendo realmente bien. Vale, poquito a poco raspando daño, amigos. Podemos hacer realmente... Me hará gran minero. Puede que me tire gran minero. Habilidad ya de una. Vale, ok, amigos. Ok, porque se la liamos aquí, ¿eh? Cuidado, me cambia de línea, vale. La máquina voladora bastante buenarda también. Ok, le damos ahí. Lápida para defender. Vale, amigos, perfecto. Me tira guardias, pero tengo flechas. No tiro el gran minero, ¿ok? Ahora sí que te voy a hacer aquí. No, no, no me sirve ese minerito. Ok, buen daño. Se gasta tronquito. Cuidado la contra, ¿eh? Cuidado porque tiene una buena contra, amigos. Supongo que irá aquí, donde antes. Vale, me lo tira atrás. Perfecto. Se entretiene un poquito eso. Ok, el rey esqueleto defiende. Perfecto. Y de locos que nos vamos otra vez al ataque. Nada, nada. Buen matchup, gente. Buen matchup. Habilidad que llega ya por acá. Vale, perfecto. No voy a tirar flechas aún. Se gasta bola de fuego. Perfecto. Podemos hacer lápida tranquilamente. La verdad que me ha defendido bastante bien ahí. Vamos acá con el fénix. Tenemos que tirar minero defensivo. En verdad, minerito. Vale, qué buen minero, chaval. Qué buen minero. Y le vamos a hacer el rey esqueleto por acá. Y recargamos. Me cambia de línea eso que realmente no le sirve demasiado. Ok, voy a empezar con lava de nuevo, tío. Voy a empezar con lava de nuevo. Creo que va a ser la mejor opción realmente. Se va a venir al ataque con todo. Imagino. Lápida por acá, amigos. Vale, me parece correcto. Tiramos flechas de una, eh. Sin pensarlo dos veces. Cuidado que me ha hecho mucho daño. Pero, pero, pero. Cuidado, cuidado, cuidado aquí. Vale, tenemos que hacer acá. Cuidado porque cicla bastante rápido el colega. Ok, podemos hacer otro fénix por acá. Vale, amigos. Minerito junto con flechas. Obviamente me va a tirar guardia. No, se esperó bien, eh. Se esperó bastante bien. Vale, lápida acá para defender. Me tiro una buena bola de fuego. Tenemos que hacer aquí la máquina voladora. Y tenemos que ir a la contra, chavales. Va, va, va a la contra. ¿Puede que me tire mosquetera? Puede ser. Vale, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. Fénix al ataque. Quedan 30 segundos. Tiene que defender el amigo. Rey esqueleto por la otra línea. Ok, le voy a hacer el minero atrás. Y flechas por si... Vale, me cambió de línea. Eso. Ok, supongo que me tirará. Que me tira bola de fuego. Ojo que se te complica, amigo. Me va a tirar la bomba. Vale, vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. No me tira la bomba. Ojo, los dragones. Tiene la máquina, conecta, tiro minerito. Y tremenda partida. Que nos acabamos de matar... De matar, no. De mandar... De marcar. Que me pongo nervioso. Gigi, es un saludo. Vamos. Ahora, para que sea de mentira. Nah, yo creo que es el de verdad. Muy buena partida. Realmente ha jugado muy bien. Ah, sí, obviamente es el de verdad. Top 25 del mundo en torneos. 100 del mundo aquí. Y, bueno, nuestro duelo de Oxolade contra Tumbao va 3-2 para mí, si no me equivoco. Pero, bueno, lo bueno es que nos llevamos ya bien, ¿vale? Hubo toxiqueo al principio porque me hizo BM. Y, bueno, nuestras comunidades, la verdad, que se enfrentaron un poquito. Pero ya está solucionado, amigos. Me llevo muy bien. Nos seguimos en Twitch y tal. Ok, siguiente partida, amigos. No nos enrollemos. Hemos ganado al amigo Oxolade. Y ahora vamos a ver contra quién nos toca. Mazo de morterito, amigos. Nos quedan tres partidas. Y siento que hoy va a salir un vídeo muy, pero que muy bueno. Siguiente partida. Let's go. A ver contra qué nos toca. Contra qué nos tocará, queridos. Vamos a ver. Bien, let's go. Ok, contra Chewie. Chewie, ¿no será Chewie, jugador de Logbait? A ver, a ver, a ver. Llevo mortero, realmente. Vamos a ver qué tal. Vale, mira, dragón es dividido para esos bats también. Bien, me sirve. Ok, buena bola de fuego, ¿eh? Buena bola para matar mis dragones que realmente no les sirven demasiado. Y bueno, yo voy a empezar con cañón con ruedas desde atrás. Vamos a ver qué hace el amigo. Mazo de baiteo. Hostia, que tiene Logbait, pero con bola de fuego. No, no, no puede ser. A ver, me voy al ataque con morterito acá. Amigos, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ok, tiene un golem de hielo. Ojo, la princesa puede que muera. Vale, Rey Esqueleto acá de una, ¿eh? Rey Esqueleto de una. No, me cargo a la princesa. ¿Puedo recargar habilidad? Eso pega en torre. Vale, perfecto, amigos. Podemos hacer realmente esto por acá. Vale, sí, sí, sí. Calma, calma y tranquilidad. Ok, y esto por acá. Tendrá flechas. Si tiene flechas, cuidado porque puede ser un problemilla, amigos. Tiene que defender. Vale, se gasta el tronco aquí y te presiona acá, ¿eh? A ver, ¿qué tiras para defender? ¿Golem de hielo o qué? Vale, tiene guardia. Si hubiese tirado flechas rápido, pero claro, era tipo hacer predic. Vale, está bien, está bien, amigos. Estamos muy, pero que muy bien. Vamos a hacer dragones acá. Bien a la esquina. Tiene que tirar princesa para defender, ¿o qué? Tira princesa. Ahí está la princesa. Flechas, golem de hielo, tirarán. Uy, casi, 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 casi. Cuela y conectan los dragones en torre, pero no hemos tenido la suerte, ¿vale? Vale, seguimos esperando. No vamos mal. Vamos ganando con un buen daño. Ok, tenemos que tener calma y paciencia ahora, amigos. Tiene puerquitos. Un mazo extraño de puercos. Y bola de fuego. Vale, arquerita desde atrás. No tiene princesa en ciclo. Tenemos el mortero para defender acá. Puede que tenga flechas o algo por el estilo. Vale, bola de fuego. Ok, voy a hacer esto también por acá. Y ojito porque se viene mi rey esqueleto acá, amigos. Se viene mi rey esqueleto baiteando ahí el tronco. Y ojito porque te has gastado también la bola, amigo. Vamos con habilidad, 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 habilidad. A ver qué haces. Vale, flechas, flechas de una. Flechas de una, queridos. Flechas de una. No fueron las mejores flechas, la verdad. Pero bueno, gente. A ver, se va a venir con puercos a la contra. Ahí está, de hecho. Ahí está. Era más que obvio. Me tirara bola. No lo sé. Yo voy a hacer el ejército acá. No tiene tronco en ciclo. Le podemos defender muy bien, realmente. Sí que tenía el tronco, el amigo. Sí, sí, sí. Vale, pero tenemos arqueritas. Y eso está defendido. Ok, le vamos ganando con un buen daño, la verdad. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, podemos hacer realmente cañón con ruedas acá. Puede que me tire bola. Nah, no creo que lo haga. Vale, se viene al ataque. Ok, perfecto porque podemos defender muy bien con dragones y rey esqueleto, amigos. Vale, me tira la bola de fuego. No creo que me tire tronco. Nah, no me tira tronco. Defendemos bien. Mira el cañón. Se te cuela el cañón, amigo. Eh, arqueras. No, se me lió un poquito ahí. Vale, pero podemos atacar. Podemos atacar a la contra, amigos. Vamos a ver qué tal. Vale, de una que le voy a tirar dragones a ese mini P.E.K.K.A. Que muera lo antes posible. Ok, la verdad que me va a defender muy bien. El mini P.E.K.K.A. no pega... Sí pega, sí. Sí pega el mini P.E.K.K.A. Mortero. No, no pega el Mortero. Ok, el rey esqueleto realmente defiende bastante bien. Vamos a ver cómo se lo hacemos. Quiero que la princesa se centre ahí. Ahí está, ahí está. Flechas de una. Vale, flechas de una, amigos. Ok, y podemos tirar esto por acá, tío. Habilidad. No, no me dio. Sí, sí que me dio, eh. Vale, Mortero para defender. Junto con... Uy, casi te sale el Predix, pero no, amigos. Vamos a hacer arqueritas acá. El minerito que te va a hacer un buen daño. Vale, eso está bien defendido. La verdad, me va a tirar princesa, tío. Princesa al puente, puede ser, en verdad. Vale, a ver, calma, calma. Flechas de una, eh. Flechas de una. Vale, perfecto. Tenía miedo por si no le daba, pero sí, sí. Vale, ok. Esto aquí al centro y esto por aquí, ¿vale? Y baiteamos si está bien. Y podemos hacer Morterito acá al ataque. Vale. De hecho, estamos bien. Ojo, ese Mortero puede que pegue. Pega en torre el Mortero. Y ojo, porque te has gastado. Bola de fuego, querido amigo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer un tronco predica a los guardias. Tronco predica a los guardias. Bien. Sí, sí, sí. Dime que sí, dime que sí. Mortero aquí para presionar. Vale, el cañón con ruedas me lo mata. Ok, me sirve porque tengo defensa ahí. El dragón pegando en torre, eh. Dragón pegando en torre y no poco, eh. Pegó bastante. Vale. Ejército acá, amigos. Flecha por acá. Mortero que conecta en torre. Ojalá pegue otra. Cuidado, me va a atacar con puercos acá, que sí. Puercos acá. Vale, amigos. Defendemos bien. Defendemos bien realmente. Bueno, no tanto. Sí, sí, sí. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Presión. No, no me lo mates. No me lo mates. El mortero se carga eso, vale. Minero con flechas, amigos. Minero flechas 100%. 100%. Qué buena el minero flechas. No le da la bola. No le da el daño, amigos. Sí, ganamos. Ganamos la siguiente partida. Solo tenemos que aguantar. 3, 2, 1. Y GG's. Let's go. Perdemos la primera con golem. Pero reventamos en las dos siguientes. Y ojito que estamos a tope. Ya veis que los dragones son una maldita locura. Funcionan literalmente. En cualquier mazo. Son mazos que no he usado prácticamente mucho, la verdad. Y que me apetecía probar. Y bueno, pues vamos ya por la siguiente partida. Mazito de noble. Nuevo mazo. Que ojito, poco se habla de la lanzafuegos. Puede que otro día os traiga vídeo con esta carta. Porque se ha vuelto una locura. Y ahora dispara más rápido. Y es un dolor de muelas. Literalmente. Vale. Vamos con el mazo de noble. A ver qué tal se nos da, amigos. Let's go. Ok. Vale. Contra un amiguito asiático. A ver qué tiene este hombre. Vale. Buena suerte. Calma. Calma. No tenemos prisa. Ok. Decide no tirar nada de momento, mi querido amigo. Vale. Duende ahí. Duende. Duende fue gozo, nene. No tira nada. Me da igual, en verdad, que se active torre. Así que, ¿por qué no tirar lanzafuegos de una? A ver cómo reacciona el rival. Sí, me parece correcto. Vale. Tiene el dragoncito secreto. Vamos a esperar. Esperamos. Vale. Flechas. Menos mal que no tiré el rey esqueleto ahí. Es bueno esperar en este juego. Es la clave, literalmente. Vale. Rey esqueleto ahí para tanquear y defender. No. Sería muy agresivo atacar, por mi parte. Así que vamos a esperar. Vale. Minero defensivo. Podemos hacer dragones y mira, bola. Puede ser esa hueso, ¿eh? Esa hueso de una. Bola de fuego tiene que defender. Puede que me tire lava, ¿eh? Puede que la haya liado yo también un poquito. Vale. Dragón, dragón. Ok. Pues ojito porque se acaba de gastar el dragón infernal, que es una carta que me jode demasiado. Puede que tenga rey esqueleto. Pueden ser muchas cosas. No tiene flechas en ciclo. Vamos a ver qué hace el rival. Voy a liquear por si me tira lava. Y si me tira lava, le cambio de línea con noble y duendes. ¿Vale? De una. Efectivamente, amigos. Lo sabía. Qué bueno es esperar en este juego. De verdad, ¿eh? Literal. Vale. No puede... Hostias. Vale. Tronco. Tiene bárbaros. Pero un buen tronco. Ojo porque me los cargo prácticamente y no tengo que defenderlos ahora. Vale. Ahora. Tiene flechas. Lo bueno. No tiene nada para los dragones esqueleto. Así que si le tiro dragones, tiene que tirarme máquina voladora en teoría, ¿no? En teoría. A ver, amigo. Gástate la flecha. Va. Que te hace ilusión. Te hace ilusión. ¿A que sí? Te hace ilusión. Vale. ¿Dispara? No, no dispara. Ok, amigos. Pues vamos a hacer lo siguiente. Dragones esqueletos. Y como me va a tirar máquina voladora y minero, yo le voy a hacer... Efectivamente, le voy a hacer esto y esto por acá. Vale. Pégale. No, no, no. Dime que... Duendes. Vale. Bien, bien, bien. Lo bueno es que recargamos habilidad, amigos. Lo bueno es que tenemos bola también y que me voy a ir con gigante noble y habilidad ya de ya, ¿vale? Y no tiene flechas en ciclo. Por lo que le hago lanzafuegos. Vale. Vamos a preparar una buena bola de fuego que me tiene que tirar... No, no la va a tirar. No la va a tirar, amigo. Sí, sí la tira. Vale. Calma. No le voy a tirar bola de fuego porque, ojo, que le voy a ciclar otro noble ya de... Hostia, lo ha hecho bien, en verdad. Vale. Ok. Ok. Y me sirve, ¿eh? Me sirve esa máquina. No me mata la lanzafuegos si nos vamos al ataque. Bola de fuego ahí, amigo. Bola de fuego para resetear a ese dragón. Encima muere el dragón. Tronquito de una. Tronquito de una. Tienes que hacerlo. Bárbaro. Madre mía, me lo estoy comiendo. Pega otra. Pega otra. Querido noble. Pega otra. No pega otra. Vale. Defendido. Rey esqueleto. Y ojito porque otro. Se te complica, amigo. Tienes que hacer máquina voladora o a ver qué haces. Te rindes. Vale, mira. Dragones y gigantito noble y preparo bola. Y yo diría que no lo cuentas, amigo mío. Bola de fuego a la máquina. Vale. La he liado un poco, ¿eh? Tiene que... ¡Nah! GG, gente. GG. GG. World player. Facilita, ¿eh? A ver, ¿realmente es el match mío ahí? Yo creo que sí. ¿Sabéis por qué? Porque efectivamente no tiene cómo matar mis dragones el rival. Literal. Si yo protejo mis dragones esqueletos, el rival solo tenía flechas. ¡Qué buena carta! O sea, es que están rotísimos, tío. Mazos. ¿Qué? Te estoy probando por primera vez en mi vida. Y estoy ganando. Y realmente no estamos tan mal. Estamos casi en 1700 medallas, ¿eh? Vale. Última partida del vídeo de hoy. Vamos con macito de puerquitos. Versión dragones. Y tengo ganas de ver cómo funciona. Vamos a ver qué tal. Let's go, amigos. Ok. Última partida contra otro asiático. La hora asiática, amigos. Estoy grabando esto a las 6 de la madrugada. Literal. Ok. A ver, queridos. Buena suerte. Bueno, 6 de la mañana, más bien. Madrugada, no. No se considera. Bueno, amigos. Pues vamos a esperar un poquito. No tira nada mi rival. No tira nada. No tira nada. Bueno, ¿qué le hago? Zapis. Venga, va. Puedo empezar con Zapis tranquilamente. Vale. Veamos. Tiene el guapo. Puede ser gigante eléctrico. Podría ser. No me fío de tirar pescador porque si tiene gigante eléctrico a lo mejor le aliamos un poco. Venga, va. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar acá para que no tire la habilidad. Y que no me reviente los estos, tío. Como se llamen. Vale. Tiramos ahí eso. Si no me tiras tornado, te va a pescar, eh. Tornado. Vale. Perfecto. Bruja madre. Por ahí. Cuidado porque posiblemente me tire tornado el rival. Vale. No me lo tira. Generamos un puer... Sí que lo tira, sí. Vale. Generamos igualmente un puerquito y eso se entretiene y está defendido. Y ojito, amigo, porque te voy a empezar con el esqueleto gigante desde atrás. Te has gastado bastante. Vamos a empezar el push y cuando llegue al puente me pensaré si atacarte con puerquitos o no. Ojito porque en la torre izquierda le hemos hecho muchísimo daño a nuestro rival. También no tiene gigante eléctrico ahora mismo por lo que unos dragones le pueden joder literalmente la vida. Así que fíjate que los voy a hacer ahí y puerquitos por acá. Puede que te actives torre. Me tiras habilidad. Vale. Flechas de una. Flechas de una. Mala habilidad que no le sirve demasiado. Y ojito. Las flechas son buenísimas. Mira los dragones. Lo que os digo, tío. La carta más rota actualmente de Clash Royale. O si no, una de las más rotas. Sin duda alguna. Los dragones, tío. Los dragones. Que sí, que sí. Que no bromeo, gente. Que vaya buff le han metido. Los dragones creo que han sido el mejor buff de Clash Royale. Sin duda alguna. Vale. Brujita por ahí. El puerquito que va a pegar. Ok. Hay que tener mucho cuidado aquí con que no nos tire un buen tornado. ¿Vale? Al pescador. Vamos a empezar con tranquilidad. Con esqueleto gigante. Vale. Eso me la pela, la verdad. Que me tire la habilidad si quiere. ¿Por qué? Porque encima puedo curar con la curandera a los zapis. Vale. Muy mal por parte de mi rival. Aunque me tire tornado. La verdad que la lía. No creo que lo tire en verdad. Ese cañón. La verdad que no es malo. Pero no es mi favorito que digamos. Mira. Vamos a hacer dragones acá. Se tiene que gastar el rayo el amigo. Empezamos de nuevo amigos. Calma. Paciencia. Es la clave de este juego. Vale. Flechas de una para que los zapis se queden vivos. Y que tenga que defenderlos. Ojito amigo. Tienes que defenderlos. Vale. Te gasta par barril. Mira. Te voy a generar con bruja madre. Un cerdito valiente querido. Vale. Perfecto. Sanadora. Bueno. Zapis. 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 Puedes que me tires. Me tiras el guapo. Vale. Me tira el guapo. Pero. Mira lo que voy a hacer queridos. Voy a curar todo. Porque la sanadora. También está rota. Y le cae la bomba a todo. Vale. Podemos tirar la carta más rota del juego. Que son los dragones. Para el bomber. Y a la contra. Unos cerdos. Y amigo. Mira. Mira. El gigante eléctrico. Es que es una locura tío. Lo estamos humillando. Mira. Es que ya murió. No le dio tiempo ni a la bruja. A generar un puerco. El ataque con todo y los dragones que como veis no mueren. Pescamos al guapo. Y esta partida no. Es que sin pescarlo. Es que GG. Vamos. Un saludo amigos. Que buen mazo. Joder. Hostia. Fuera coña. Los dragones no tienen ningún tipo de sentido. Solo hemos perdido la primera partida con golem. Pero no. Básicamente porque sabéis que estamos gafados siempre. No por otra cosa. Porque es ley de este canal perder la primera partida. Que si no la ganamos también amigos. Y todo lo demás. Con lava ganamos. Con mortero ganamos. Con noble ganamos. Y con puerquitos ganamos también. Así que nada. Vídeo impecable y perfecto. Espero que os haya gustado. Y aquí por cierto tenéis 5 mazos buenísimos. Con dragones esqueleto para esta temporada. Los mejores mazos. O casi los mejores. Porque hay uno de bridge span que también está muy bueno. Y no se hable más coño. Que siempre me enrollo mucho. Me encanta hablar solo. Porque estoy loquísimo. Bueno. Luego lo escucharéis. Y ya no estaré tan solo. Estoy delirando ya. Me voy loco. Chao chao. Dejen un buen like. Y nos vemos en la próxima. Chao chao amigos. Un saludo. Adiós. Chao chao. Chao. Chao chao.